El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo al Señor, esperanza mía Mi castillo, mi Dios en quien confiaré Y Él me librará Y Él me librará De la sol, del cazador De la peste destructora Música El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo al Señor, esperanza mía Mi castillo, mi Dios en quien confiaré Y Él me librará Y Él me librará De la sol, del cazador De la peste destructora Y Él me librará Y Él me librará De la sol, del cazador De la peste destructora Y Él me librará 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 Y Él me librará